La agencia tributaria utilizará la minería de datos con el objetivo de perseguir el fraude fiscal, especialmente ante la nueva gran fuente de información que recibirá próximamente gracias a la facturación electrónica. Una fecha clave en todo este proceso será mediados de 2025, pues entonces las pymes y empresas deberán emitir a sus proveedores y clientes todas sus facturas en formato digital y compartirlas de forma inmediata con Hacienda. La minería de datos son algoritmos que logran sacar respuestas o conclusiones a un conjunto desorbitado y desordenado de información y ante la gran cantidad de datos que Hacienda espera obtener de las facturas electrónicas, ha sacado concurso una oferta para buscar a una compañía que desarrolle software y aplicaciones para sacar el máximo partido a toda esta información. El contrato, que se encuentra en fase de licitación, tiene un valor de 13,5 millones de euros y será de dos años, prorrogable con vistas a que ya esté adjudicado antes de final de año para su puesta en marcha a partir del 15 de enero de 2025. Con el mismo objetivo, el fisco añadirá la incorporación de novedosas tecnologías como Big Data o procesamiento del lenguaje natural. Hacienda explica que las técnicas de minería de datos ayudará a incorporar modelos predictivos de los contribuyentes, lo que se sumará a los modelos actuales como las bases de datos con información estructurada de los sistemas transaccionales, además de las actas de inspección, anuncios publicados en diarios oficiales o noticias de medios electrónicos.